Así que señores, esta noche tenemos fiesta toda la noche hasta la fecha de la mañana. Así que a prepararse, Jay Alvarez ya está acá, está todo su equipo para armar fiesta esta noche. Pero antes de eso tenemos algunas agrupaciones de baile que han venido desde Copenhague esta noche. Junto a Copenhague. Hay gente en Copenhague esta noche, ¿no? Y en ahí, esta noche con nosotros, cuatro hermosas niñas, cuatro hermosas mujeres nos van a demostrar lo mejor del reggaetón. El R&B... ¿Pah? ¿Caseñón? Nosotras. Así que señores, esta noche dejamos en este escenario con lo mejor del baile a Dance Studio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!